Normalmente tú mandas audios 3 de la mañana diciendo a tus amigos que quieres aprender tocar guitarra Eso es siempre, eso es siempre Ya me he ilusionado que me van a llevar a talidad Porque quiero que viajes me llaman, a mí yo no les cuelgo A mí también llávenme, si ustedes me cuelgan yo les devuelvo la llamada Sí tío, la verdad yo, bueno es a saco Ya la gente de Jodas nos, la ASO nos han puesto porque dice que el premio se hizo humo La verdad que yo no sé El rico las noimas Aro con huevo Abrazo de turrón Después de que intentó entrar en la Chabuca con una asociación Fue rechazado, se fue al parque universitario Quiso meterse en su asociación Yo que Soy, también fue rechazado He venido al parque de Tupac en Las Delicias Chorrillos y está tratando de ingresar acá con su asociación Vamos a ver que es lo que opina Cotoroto después de que quieren ingresar eso Contate ahí Oye, todas las barbaridades que acaba de hablar este Pildorita, en ningún momento me han rechazado, ¿qué le pasa caballero? Lo que pasa es que yo bajé la otra semana al parque de la Chabuca y pregunté por la asociación Yo que Soy y me dijeron no, 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 no No, es que no se llama Yo que Soy, es la AFU Ah, entonces no la ponía la Chabuca No, no Hemos cambiado el nombre de nuevo No, sí Es ASACU ASACU Le cambiamos la ASACU Bueno, te comento para que tengas información de mí mismo y no estés adivinando o tanteando, tratando de entender Te explico, estamos en desarrollo como toda institución Nos falta nada más, el último puntito ya que espero que este lunes podamos ya cerrar, ¿no? Pero la gente podría decir si la asociación o como usted dice que ya falta el último desarrollo y este lunes posiblemente ya se complete al 100%, la gente me podría decir, pero ¿qué ha pasado con los demás integrantes? Solamente ha quedado dos, nada más, prácticamente uno, ¿qué pasó? Eran como 15 al comienzo Éramos 13, ¿no? Éramos 13 en un inicio Bueno, hay mucho de repente que hablar sobre el tema, pero en realidad somos todavía más de 10 No voy a mencionar nombres ahorita, estamos en pleno desarrollo Yo espero ya tener cristalizado todo esto el lunes y poder hablar pues no ya con documentos Estamos listos y preparados y tenemos al mejor, pues al mejor árbitro Señoras y señores, lo he estado buscando, tengo que ser sincero Yo lo quería tener aquí en mi canal para que ustedes también conozcan un poco más de él Y como así aparece de un momento a otro desde Piura, da el salto directo a la Chabuca Y se encuentra con una asociación y ahora está andando con el gran maestro Edwin Aurora, el gran Pancracio No pues hermano, es lindo, como tiene que ser Disculpe tío por haberlo hecho esperar, pero así es Lima, ¿no? Yo me siento bien contento Ahora, ¿no? Estoy con dos grandes, te lo juro, yo también había escuchado mucho de usted Bastante, desde que llegué la primera vez, yo sí que dije, mira ahí está el tío, qué bacán Ya lo conozco en persona, ya estoy con el tío Ewe ¿No sientes que Pancracio, el personaje y la persona que también interpreta Pancracio Este, tiene un buen auro, un buen aura, porque este año creo, este año creo se le está presentando todo Porque incluso viene incluida la televisión Uy, no, y sabes que respecto a la televisión, eso es algo que todavía no lo asimilo Yo simplemente lo veo como, este, un trabajo muy responsable, pero no lo veo al nivel Este, que, ¿cómo te explico? Que mucha gente me dice, oye no, que tú seguro te estás botando Y tal, y por acá, y no, yo recién estoy aprendiendo tío Esto para mí es muy nuevo, yo no sé cómo decirte cómo me siento, porque siento muchos nervios Soy nuevo, como te digo, no sé, cuando me dicen, este, oye Henry tal, yo estoy activo para todo Activo para todo, tú sabes que sí tenemos que estar activo para todo A nada se le dicen no, es igual que en la calle tío, es como que, ya, somos los viejos, ¿no? Y en los viejos hay un chivolo, tal, oye miren ese chivolo, hasta que no le dicen nada, no, ya, es igual Es entrador, es picador, está ahí, no, no, no se chupa, no se queda Si trato de aprender más, pues ya si, en marzo, si Dios quiere, ya voy a estudiar teatro también con el tío Efraín Aguilar Agradecido también Pero fuera de bromas, yo pienso que estás en buenas manos, ¿por qué? Porque yo le dije el otro día en una entrevista con el Edwin, yo le dije, Edwin, yo admiro tu monólogo, admiro tu estilo de trabajo Y entonces, ¿por qué no reconocer eso? Y ¿por qué no sentirse ahora, me imagino tú, sentirte bien que estás andando con Edwin para todo lado? No, sí, orgulloso, orgulloso porque, mira, hay mucha gente que no sabe, pero en el trámite del concurso Yo le pido consejo a los contadores de chistes A los contadores de chistes como el tío Edwin, yo, taque viejito, disculpe, por favor ¿Cómo le puedo hacer pete chiste y tal? ¿Me entiendes, no? Porque son cosas que a veces, gente que ya estaba, al tío Quique también, ¿me entiendes? No, tío, disculpe por acá, taque, me miran y tú no quieren aprender Porque me lo encontré al tío Quique también en un festival que hizo el tío Manolo Que fue allá en Los Olivos Igual, el tío Quique me quedó mirando, tal el tío Martín Tío, ¿cómo están? Yo los miro, pues, ¿no? Porque para mí, el tío Melcocha, el tío Fernando Armas Yo les digo, tío, disculpe, taque, ya, soy hostigante, pues, ¿no? Pero todo por aprender quizás esa partecita que le falta a uno Sacar lo bueno que tiene Eso, esa chispa que tiene cada uno a su estilo, a su manera Te lo juro, tío, eso Y hay muchos que me dicen, estos andas de sapo Yo los veo, ellos hablan y yo estoy ahí atrás mirando Muchos me dicen, ¿y por qué no agarro el celular? Estoy ahí mirándolo ¿Cómo estás? Tú estás así, tú estás mirando, no es porque te habla pálida Nada, concentrado, tío Marcán ¿Qué es la pálida? La pálida, gente, empiecen a teclear, ya ¿Qué es la pálida? No conozco mucho de esas cosas Porque nosotros somos gente muy sana No conocemos esos términos Tan delincuenciales Vocabularios delincuenciales El pálido para mí es un color que es muy amarillento Entonces yo sé hoy Yo, acá sería pálido Claro, sería un Edwin Aurora La pálida, acá sería este... Pero entra a la sombra, te vas a secar más Y nos quedamos sin pancracio De todas maneras, Píldora Las cosas por su nombre Nosotros tenemos fecha de vencimiento Porque no somos eternos Por muy bueno que seas De todas maneras tenemos que dejarle el espacio a ellos A las nuevas generaciones Pero si nosotros de repente Les cerramos oportunidades Nos cerramos en círculos Que solamente nosotros, nuestra familia Nuestros hijos, llámese así, entre paréntesis Entonces, ¿cuántas personas No terminan de cristalizar sus sueños Por falta de oportunidades? No, y lo que dice el tío tiene mucha razón, viejo Mira, yo... Hay mucha gente que no sabe, ¿ah? A ver, aquí en Lima... Yo vine de Piura A trabajar con Liandra y con el tío Corcho Hace como siete años Llegué, me fui para Pisco Pisco, trabajé unos años Encantado con la gente Pisco Como cinco años estuve Vine a Lima Vine a Lima y no, lo que... No es ni joda ni nada Lo más triste de que... Que mi chamba... Yo te estoy hablando ahorita como soy yo, tío ¿Ya? Y creo que esta personalidad no la mostró O sea, ¿no es pancracio? No, no, no Ahorita soy yo ¿Ya? Cuando soy pancracio Creo que no utilizo ningún verbo De lo que estoy hablando ahora Definitivamente tengo... Soy un niño Creo que ese es el personaje que yo interpreto Pero... Yo llegué a Lima Y como todos, ¿no? El sahiro, viejito El sahirito por acá Y... Estás claro que no Que por acá Que no Que... Yo dije, ah, bueno, está bien Entonces, si no puedo contra el enemigo Hay que unirlo Únete al enemigo Pero de la manera más sana ¿Qué dices? Saqué un personaje El de la muñeca de los Juegos de Calamara ¿Ya? Jugaremos Ya Ese me fui a vacunar Y el Minza ¡Pum! Chape las datas del Minza Chape del Minza Del... El tiempo de... De la vacuna Estaban las vacunas De ganar protagonismo, ¿no? De hacerse notar Porque esa es la idea de todo artista De entrar ahí Pero también se nota Que hay ahí un talento, ¿no? Cuando quieres... Claro, por la contorsión El talento encontrado Una manera desmedida Por ejemplo, mira Si nosotros recapitulamos A cómicos pioneros Llámese, no sé Guafera Tornillo Poeta de la calle Me cansaría De mencionar genios Como Tripita Que no se está renovando O sea Esa calidad de artistas No hay hoy día Pero dentro de esos Que usted ha nombrado Porque todos son una camada antigua ¿Qué? ¿Por qué no lo nombres Al mono para bien? Es bueno ese chiste Es bueno Ya, el mono para bien Esa camada Claro, por supuesto que sí Fuera del pleito que pueda haber O perdón Fuera de las disqueprancias Que puedan tener Porque es normal Entre compañeros No me pone difícil Las cosas ¿Cómo no pones de esa camada? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero hablemos por eso No se renueva Ese mismo material O sea Nos quedamos ahora Con un solo Con un solo molde Todos Vestidos Todos hacen TikTok Y de ahí nomás Esa es la línea Ahora de la comicidad Entonces duele Que muera El monólogo Muere el contador de chistes Mencióname En la nueva generación Contadores de chistes Mencióname uno Nada más Monologuistas No hay Contador de chistes Peor Peor Es difícil Entonces Vamos a luchar Contra esa corriente No queremos que muera Pero los chistes son bonitos No pues A mí los chistes Mira Yo sufro por eso Porque Porque como no tengo yo Un papá cómico ¿Qué pasa? Las cosas como son viejos Los provincianos ¿Y sabes qué es lo que pasaba Con mi causa Liendra? Para que la gente sepa Que Liendra era competitivo ¿Me entiendes? ¿No? Y como él tampoco tenía Papá cómico Se la pusieron cuadra Por eso que él me decía No, que yo no quiero venir Que yo que Lima y tal Llegué a Lima Y yo dije No, acá hay un tiro Que estos locos Te miden simplemente Porque tengo Yo decía Yo quiero traer a mi mamá Así o así de pierna Cuatro Para entrar A la chabuca Y dije No, estás loco bro Los que tienen que saber Quién soy yo Y me demostré Y me paré en cualquier escenario Y ahora yo Gracias a Dios Sigo aprendiendo ¿Por qué crees Que quiero aprender A tocar guitarra? Porque quiero hacer show Normalmente tú mandas audios Tres de la mañana Diciendo a tus amigos Que quieres aprender A tocar guitarra ¿Eso siempre es así? O que terminas De trabajar esas horas ¿Te acuerdas? Los shows terminan A las que yo era Una y media Más de una cena Dos, tres de la mañana Claro Y no Tú sabes que A los maestros Se le responde A la hora que sea Si no hubiera sido usted Créame que No lo respondías No, no, no Ya, ya 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 Están ingresando No sé si desde que Revolucionó con su otra asociación Pero veo que están ingresando Bastantes compañeros Que es bueno Y eso es saludable Claro Eso es lo mejor Porque finalmente Esa era la idea Y el eslogan Y el eslogan De este grupo Acá por ejemplo En esta asociación Todos son bienvenidos Siempre y cuando tengan Nada más que talento Por lo demás Nosotros vemos Cómo nos acomodamos Vemos las maneras Porque es bien complicado Llevar un grupo En lo económico Sí, sí En hacer gestión En tener paciencia Porque cada persona Que entra a un grupo Es un problema Tiene su manera De pensar Responsabilidad Problemas familiares Y finalmente Termina afectando No, pero Pero viejo Escúcheme Si bien es cierto De responsabilidad Estamos hablando Claro Si te dicen Voy a ir a surco Y aparecen en chorrillos ¿Qué opinas tú? Es que yo creo Que debería El pata que se Tiene la No, se teletransporta Ya Ese pata tiene una nueva habilidad Hay que entrevistarla Porque No sé Se teletransporta No gente Para la gente que no entienda Ya Y tecleen Antes que le dé la pálida Este Lo que pasa Que el señor acá Me dijo En surco Y luego me dijo En chorrillos Ya Para que la gente entienda Claro No, sino que Es que no La gente en surco Como que Yo soy más humilde Ya Y tú lo pensaste Dijiste En surco Me van a entrevistar Y van a decir Que se me subió Los humos No, no, no Por eso Si salías en surco La gente iba a decir Que nos miraban En el canal Decían Se le subió los humos A pancrasio En cambio Acá en este parque Humilde Que no tiene ni pasto Ya la gente va a decir Está pisando tierra Aunque Que buena Muy buena Muy buena No, muy bueno Muy bueno No, pinturito Un capo No, pues que la verdad Este Aquí es más tropical Me gusta este ambiente Es especialmente Esta Esa Esta como Igualito 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 Este ¿Quién pone el nombre Pancrasio? Ah, te cuento Mira, hay mucha gente Que no sabe Pero Mi mamá Mi mamá es brava Mi mamá es brava Ella te echaba Yo me imagino ¿Os imaginamos que su mamá Es brava para criar esto? Brava Y mientras Entre la comida y todo A inicios Yo cantaba Yo cantaba Y él ya contaba chistes Y los dos carriábamos El punto de que Este Una vez Viniendo de la chamba Este Llevo a mi casa Y pierdo 20 soles Eso fue en Piura Ajá Estábamos en la bicicleta Alí va atrás Y se me caen los 20 soles Mi viejo Y Y Y Ni Endra se reía Llegamos a mi jato Churre, pedo Viejita Mira Se me Mi vieja Lo primero que me tiró Fue Mira ¿Tú has visto como eso Que le da vuelta la olla De barro? Ya, ya, ya Y la segunda Fue la sandalia Pum Yo no sé Que Estoy atrás Ya está ¿Tú no sabías que pasaba? ¿Qué película Está haciendo mi mamá? Eres un pancrasio De miércoles Por eso que Por eso que no sé qué No sé cuánto Pierde las cosas Y el diendro estaba afuera Se lo contó a cabezón Y yo dije Esto va a ser lo largo Caballero Ya Ya, ya Pancrasio No, sí Yo soy Pancrasio Ya, ya Ya no me afectaba Pues me entiendes Ya no me afectaba Y se corre la voz Yo dije ¿Qué? ¿Qué no me voy a poner? Ya me metes sin nombre Pancrasio Henry Pancrasio Desde ya Henry es tu nombre Ajá Sí Pancrasio es el apodo El apelativo O sea Sin querer queriendo Con los maltratos Que siempre nos da nuestra madre Para nuestro bien Pancrasio Es el apodo Que te puso tu mamá Y pegó Pegó porque Si es llamativo ese nombre No, sí Cambia la historia El nombre De la artista Es muy importante Y tu mamá Mira a ver Cómo te bendijo A través de una sandalia Con ese nombre No, y no solamente Una sandalia Del cucharón Y en el cucharón Ya fue una réplica Porque la primera fue acá Ya Por eso ya no crece pelo ahí No, mi mamá No, yo la amo bastante Mi viejita Che Aunque no crea Ya Aprendí muchas cosas Viejo Hay mucha gente Que no sabe de mí Pero yo decía Yo sé tejer Yo sé Hacer mis cosas En mi casa En lavar Yo he vivido Cinco años solo Claro Yo El día en que me comprometí Con mi señora Mi mujer como que No sintió la pegada Porque yo ya sabía Hacer mis cosas ¿Me entiendes? ¿No? Siempre he hecho Yo ya desde casa Salía activa A la calle A la calle Porque yo ya sabía Que esto ya era Ya es algo O sea La responsabilidad De vivir solo Tú sabes Cómo es vivir solo Es duro Pero hermano Podemos decir Que Pancracio Es un mil oficios Y que están Se pone Se mete en todo Le entra todo Lo único que le faltaría ahorita Es aprender a tocar guitarra Que hoy día lo has dejado No, si está en proyecto Hoy día Ha tenido que acudir A esta entrevista Que dicho sea de paso No estaba yo programado Pero es un gusto enorme Igual encontrarme con usted Y cómo voy a desaprovechar La oportunidad Si Henry Que es un buen talento Un buen heredero Está al costado De Edwin Aurora Yo dije No Matamos dos pájaros De un solo tiro Ya ves que valió la pena La demora Esperame un poquito Pero estamos ya Como te digo En proyecto Me voy con Henry Europa Dios mediante todo Siempre agradecer La confianza De Ontemix Producciones Vamos a estar en Milano España Barcelona Una girita Por favor Toda la gente de Europa Llega Solamente van los dos Si Con los demás pasajeros Del avión también Pero Pero ustedes Los únicos comediantes Del Perú Son ustedes dos Ay, ay, ay Ya, pero ¿Quién es el primero Que recibe la llamada? Oiga Necesitamos para Europa ¿A usted o a usted? Acanga ¿Cómo fue Pancracio? Mira Me imagino que tantas cosas Que te han sucedido Has estado Como si dice En boca de todos En redes sociales Ya El nombre sonaba De Pancracio Y entra esta llamada ¿No? Del extranjero Por favor O sea, la verdad Me dijeron ¿Qué disponibilidad Tienes Este Para el tío Ewing? Y yo le digo Este ¿Cómo así? Le digo Queremos que vean ustedes Por Europa Y ¿Cómo así? Le digo ¿Qué tal que me Mire el número Y me dijo No, mirate Es la hora Tres de la mañana No sé que llaman Para joder Desde ese día Se ha quedado Sí, sí A esa hora también Ya se me ha jodido No vaya a ser otro Que a esa hora Ayer le ha mandado Un mensaje Tres de la mañana Al señor Para que venga Surco Ayer ha sido Sí, señores Es que entre sueños De repente Uno no ve bien La hora Y queda mal Y se acuerda No, es que escúchame Ya Tú sabes que yo Sufro de insomnio Y tú sabes que uno Insomnio hace Como dicen en el norte Joder Cuando miraste el número Dijiste Sí es del estrangeiro Sí es Dije ¿Y qué pasó? No, que disponibilidad Para que vayas con el tío Ewing Para Milano y tal Y yo dije Este No, no que me lo quean Dije La gente jode Claro Porque al rato De mandar un whatsapp El patita Lo colgaste De en seco Lo colgaste del teléfono Sí, pero que viejo Ya me han pasado muchas veces Claro, claro Ya la acostumbre Ya no Ya Ya me han ilusionado Que me van a llevar A tal lugar Porque los viajes Me llaman a mí Yo no les cuelgo A mí también Llávenme Si ustedes me cuelgan Yo les devuelvo la llamada Y me dicen Que no Que sí es cierto Que no es una ilusión No es una emoción Nada Y cuánto es el bolo Que podemos cobrar Y tal Y yo Yo la firmo Yo soy nuevo En esto Pero viejo Claro, claro Yo soy muy nuevo Yo lo llamo al viejo El viejo me dice No, no Que te jode Igual También Es que es algo No, no Todavía Nada por acá No, es que En esos días Había bastante pelea Y me llamaban Me mentaban La madre Bueno, hasta ahorita Claro Entonces Habían cosas Que no eran tan creíbles Pero ya Pero ya Viendo el número El tipo Mostró fotos De su producción Todo Y llegamos a un buen arreglo Y Dios mediante Pues estamos viajando El 28 Ojalá que todo salga bien ¿28 de? De ya De este mes ¿De febrero? De este mes De febrero Ya Gente, este 28 Ellos están viajando a Europa ¿Cuál es la primera ciudad Que se van a presentar? Milano 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 Después tenemos Este Yo Boloña Boloña Hay una serie De nueve presentaciones Que ahorita sería difícil Barcelona Y no vaya a ser Como Mondonguito Oye, Mondonguito 15 años Para regresar 15 años No, pero le gustó ¿Ustedes van a demorar 15 años? ¿O piensan ya? No Es que para esto Yo he pedido un permiso Yo he pedido el permiso Como en octubre Yo hablé con Con la producción De América Le dije que por favor Porque Hay gente que no sabe Pero mi hijo está enfermo ¿Qué sabe? Por favor Ya Él sufre con El cerebro Y yo tengo que hacerle Sus quimiotus Sus ¿Cómo se llama esta monta? Sus electroencefalogramas cerebrales Su resonancia magnética Y yo hablé con la producción Y le dije que en realidad O sea, no me estoy yendo por poco Pues Y me sirve ese dinero Para Para Cubrir sus gastos Los gatos del niño Ajá Y como Son como dos o tres semanas Me lo dijeron Ya, normal pues Normal, si tú querés Que te da el permiso Y Soy muy Te lo juro, tío Que yo soy muy responsable No vayas a pensar Que es una joda Nada Yo No pues No pues Lo que pasaba hoy Es una excepción Ya, ya, ya Y Trato de hacer las cosas muy bien Para que no me estén gritando Ni nada Creo que no No caigo mal Porque siempre soy muy obediente Y me dieron el permiso Pues me dieron el permiso Para ir Y Porque ya estamos en grabaciones Ya Estamos grabaciones Dándole duro ¿Ya está el contrato hecho en La Chabuca? Sí Por todo este año Sí, gracias a la producción de América Televisión ¿Todos los sábados a qué horas? A partir de las 7 de la noche En el reventonazo de La Chola Y estamos Reinaudándole con todo Pancracio De verdad Fuera de De bromas Y fuera de todo Deseo Deseo personalmente Que Que no solamente Por Por estar ahora Andando con Aivin a hablar Sino Deseo personalmente Que crezcas hermano Que 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 crezcas mucho más todavía Porque me imagino Como tú estás recién acá Tienes mucho más que dar Que no te quedes en eso ¿No? Si no Siempre trata de superar Como tú mismo dices Mirando a cada uno Trata de sacarlo Lo No, sí Yo Yo Hay mucha gente que Que me pregunta Oye Cholo ¿Y tú has estudiado para esto? Y créeme que Recién voy a estudiar Claro ¿Me entiendes? Ahora recién me estoy dando cuenta De que quizás El estudio es como que Es Lo que uno necesita Sí o sí De fuerza Te lo juro Que yo ahora Estando con maestros Mi cabeza se expande Yo te juro que Escucho un chiste Escucho otro chiste El tío Manolo No, es un capo también Yo Tío Fernando El tío Ewing ¿Estás conmigo así? Ayer hemos sacado un chiste Era de una entrada De Ya Es que pasaron Y nos jodieron Oye Que Que Lanza la paguita Lanza la paguita Y el tío Y el tío Y el tío dijo Yo que sepa No tengo granja Algo así Pero fue muy divertido Yo digo entre mí Esos chistes son de uno a otro O sea Pasa el segundo O sea Ahí está Y eso es lo que yo quiero Marcar a pelear Para la gente que no entiende Pues cuando le dicen A ellos lanza la paguita Es porque el otro Tiene un pavo hembra ¿No? Sí Claro Somos vecinos Son corrales al costadito Y su pavo hembra Necesita una paguita Entonces yo tengo que Lanzarle la pava Para que haga las crías Para que cubra el pavo Así es señores Gente que no entiende Siempre es bueno Explicarles al público Gente no entiende Y después Contento de que te vayas Al extranjero Es primera vez Que sales al extranjero Primera vez Primera vez Ya ha habido varios Varios intentos fallidos Ya porque incluso Me mandaron adelanto Y habló Vizcarra Como siempre Eso malogrando todo Antes de eso Ya con Mónica Ceballos Cuando éramos reyes La risa también Por un otro motivo No se concretó el viaje Y esta tercera vez Esperamos no la vencida Por eso siempre digo Dios mediante Dios bendito Porque todo depende De Dios Claro ¿Cuándo viajan ustedes? El 28 El pasaje Atención a los que están Bloqueando los aeropuertos Lo pueden hacer Un día antes De la fecha Para que No, no Dejen estar bloqueando Los aeropuertos Porque se va el tío No A toda la gente En realidad Llamamos ya la calma Todo lo que La coyuntura Que está sucediendo En nuestro país Nos duele Nos duele Yo no estoy a la izquierda A la derecha Yo no estoy a favor De nadie Ya Me duele Las muertes De peruanos Que injustamente Tengan que morir Nadie tiene que morir Nadie Nadie tiene que morir Es cierto Y toda la culpa Yo voté por castigo Un día Lo escucho Se raya Loco Se raya Cierro el congreso Toque de queda Nadie sale Ahora el que no sale Es él Muy buena No, claro ¿Cómo se llama eso? Impro Improvisación No, claro Creación, ¿no? Creación Crear, ¿no? Creo que Eso es fallar Porque a veces La gente dice Oye, ¿por qué tú sacas Un chiste así nuevo De pronto? Y qué bueno Pero tú sabes Cuántas veces Hemos fallado En ese mismo chiste Sí, sí, sí Dándole, dándole Y dándole Insistiendo Nunca te rendiste Hasta que Realmente funciona Y a veces En tu cerebro Sale una idea Lanzas el chiste Y nadie se ríe Ahí, ¿no? Te debo, lanza Conchas Nuevamente, lánzala ya Mira Dos golpes bajos Y ahora la pavita Y cerramos ahora ya Con el último Aparece un productor Quiero hacer la vía De los cómicos ambulantes Ya Pancracio Tiene todo Para que sea Este dentro de Es significado Edwin también Pero va a estar el mono ¿Qué fue? ¿Va o no va el tío? Hace la película ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, para todos Tiene que ser su sueldo No, nosotros estamos dispuestos A trabajar con quien sea No tenemos rencor Alguien Con nadie Sería algo bueno Yo hice público Tú sabes que esa película Daría la hora, ¿no? Yo hice público Mis disculpas De repente En toda esta batalla Ha habido algún Este Agraviado O alguna persona Que se haya sentido Ofendido Por mi proceder Yo di mis disculpas Yo sigo con mi proyecto Con mis cosas Tío Pero así con sinceridad ¿Qué expectativas De llegar a Europa? ¿Qué ves? ¿Ves público solamente peruano? ¿O también ves público De otros países Que se sientan Y van a disfrutar De este gran show Que están preparando ustedes? Yo supongo que Básicamente peruanos ¿No? Un 80 90% Aunque a veces Sucede lo contrario Como en Aruba Por favor En Aruba Nosotros pensamos Actuar para un público peruano Y era 50-50 Entre Qué se yo Colombianos Y etc ¿No? Y que te llenan el local Entonces hay que manejar Un humor universal No, sí, mira Tienes mucha razón viejo Porque Te cuento La familia Mi mujer es venezolana ¿No? Mi señora Y su familia ¿Por qué no consume Un producto peruano? Creo que No les atraigo A las mujeres peruanas ¿Tú qué crees? Que las mujeres venezolanas Dijeron Bueno, no hay que comer Comeré esto No No es que tanto así No Pero siempre Siempre ha habido Acercamientos de mujeres Que son Extranjeras viejo Ya Firmes O sea Siempre que he trabajado En playas Así Pero ninguna peruana Me marca Nada No se acerca Se me han sacado Argentina Será porque las peruanas Ya están acostumbradas A comer huesos Pero Las extranjeras Como que dicen Voy a probar Ese huesito Esta cosa nueva A ver A ver si me vaya a quedar Allá en Italia Porque allá Ya te lo dijo Mira Te la lanzó Bueno Temprano también Pero No cazador No cazador No cazador Me vas a provocar Algo en mí Que no quiero hacer Esa palabra No te la lanzó Estaba bastante bien reunión Escucha ¿Qué hace el tío Aurora Si dice Aparece el pancrasio En la mañana Y te dice Tío La verdad Me voy a quedar en Milano Porque Se me presentó No Ponte que Una gringa millonaria Por eso ¿No? Y Se nos queda Mi pelado Escúcheme Ahí yo tendré que ser Su ayudante de él Con la gringa Caballero nomás O sea Aunque tú no necesitas ayuda Tenía un tremendo problema No Sí Ah sí Sí Esas varas necesitamos Para la huelga Oye Pero qué ¿Puras extranjeras Siempre te han seguido? O sea No siempre Pues no Pero Mira Te voy a decir la firme Es que no No puedo decirle Tampoco así Pero Pero mi ex novia Fue Este Europea Pues no Y En realidad Tenía nomás tres novias La primera fue Peruana Qué raro Después La hora que es Mi hora que es actual Que es este De Venezuela Ya Y el punto No sé por qué se van a ese lado No sé El punto era por el humor Ya El humor de que Te ataquillara Ya ¿Qué pasó? Siempre te han seguido las extranjeras No Cuéntanos Tienes que contar Cuéntanos Maduro no va a decir nada Total Ya Listo El punto de que Que el humor Que el peruano hace Lo entienden A la perfección Sí No Este Ellos en su mente No Este Mira Este Este carajo Porque carajo Es niño Este carajo Mira Si hace bien Su comiquita No Hago como que Este peruanito Este chibolo Tiene su gracia Ah Tiene su gracia Yo le he escuchado No guaranó Pero que tu marido Bulde chistoso Le dice su mamá Al principio Dice Que será Están Marcando Bulda Que será Bulda Yo pensé Que un bulda Era otra cosa Pero es como Muy chistoso Muy gracioso Muy gracioso Es la fregada Digamos No puedo decir La otra palabra Pero si bien Los colombianos También se divierten Mucho Los colombianos Cuando ven Que el peruano Se burla Del sí mismo Cuanto tiempo Has estado Con la segunda Europea Que ha sido Tu segundo compromiso No 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 Es que no fue Mi segundo Porque tu dices Que has tenido Dos ex Y ahora Con la que estás viviendo Sería la tercera Es un compromiso formal La segunda Ha sido La primera Ha sido peruana La segunda Ha sido Europea ¿Cuánto tiempo Ha estado con ella? Sí, varios Más o menos Atención A la chamita Por favor Para que Lo que no te ha contado Lo está contando acá No pues Pero sí Fue poquito En realidad Casi nada ¿Qué historia Le habrá metido A este coño Ya sabes A la chama ¿Cómo se llama Tu esposa? Mi esposa Se llama Fran Melly Fran Melly Ya sabes Hay un programa En el Perú Que se llama Andrea Llosa Que ve todo tipo De estos casos Te recomiendo Que visites Yo no lo conozco Ese caso Escúchame Edwin ¿Quién fue El esto Que agarró Y dijo El sucesor De Tripa La verdad Hasta ahora Estoy averiguando Y de eso Algunas personas Abusan En sus comentarios Y algunos comentarios Son de gente Que no sé No entiendo Porque Es el público Creo yo Que le puso el nombre Yo no Al menos no Ya Y ahí Le pusieron Por la gracia El parecido Que se yo Y estabas hablando Justo de eso De la miniserie O la historia De los cómicos Por ahí Hay alguien Que se ha interesado En que justamente Henry Haga el personaje En una miniserie De Tripa Está la tentativa Está la tentativa Está la tentativa Hay propuestas Pero todavía La idea Está ahí dando vueltas Está buscando No sé Elenco Que se yo ¿Tú cómo tomas eso De que Cuando empezaron a decir El sucesor de Tripa ¿Qué pasa? En el casting Del tío Edwin Yo le meto Pin, 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 pin Tan, tan Le doy Y Yo quería seguir dándole Pues En realidad Yo me había preparado Como Bueno, varios tiempos Ya, días Días Me había preparado Yo dije No, van a llegar acá Los duros Estoy en Lima Van a llegar los de La Chabuca Porque son los duros Yo dije Hasta que tengo que prepararme duro Porque yo soy más chistes Pin, pin Aprendo mi chiste Chiste, chiste Mirando, pin Sacando acá al norte ¿A qué te refieres? ¿A la final? No Al Recién cuando empezaba Ajá, cuando empezaba Porque yo Hacer el O sea, ha habido Ha habido concursiones Que son muy duros Ya Pero yo esperé a los que En realidad eran pues Ya ¿No? Y no, no se parecieron Al punto de que Le di duro y me cortaron pues Y ahí se paró el tío Quique Y en entrevistas Que le hace el sexto día Dice No, sí Tiene cualidades Como la de Tripa Pero tienes que saber Controlar tus emociones Me dijo Claro Y ahí agarró El sexto día Y ¡Bum! Ay, ay, ay Sí, sí Ya recorré ¿Me entiendes? Porque el que lo dijo Fue el tío Y dijo No El tío te dijo Así ¿Qué te puedo enseñar A controlar tus emociones? Y me gustaría mucho Porque son cosas De que El tío Vuelta Me la encontré nuevamente Este En el sexto día Para lo que fue La promoción Y me dijo Nuevamente Cuando estábamos con Álvaro Y con Y con la tía Y con la tía De hecho sí Claro Lo que pasa Que toda la película En realidad Me lo malió castigo Ya Con Nosotros teníamos Toda la culpa La tía Protagonismo Teníamos Todas las cámaras Estaban con nosotros Y ahora Todos están Con la huelga Con la huelga Y van a irnos para bola Y van a irnos para bola ¿Y a qué asociación Estás pensando Vino a joder ahora? Pero nada Ya Y no Pero Píldora Qué bueno Que vengas a grabarnos acá Y me estabas preguntando Por los integrantes Ya sabes Que van llegando Yo quería No sé si le podemos dar Una muestrita Que pase Por favor Por acá Por acá Por acá Otro muchacho más Que también Con bastante talento Con muchas ganas Foguiadito ya Gracias tío Beben Gracias tío Píldora ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo le dices? Pita Pita Es también integrante De la asociación Sobreviviente No, no Asac Sí que yo me quedo Con el primero Que me gusta más Tú como siempre Con el Afo Ya Pita Tú también eres integrante De la asociación Afo Sí tío La verdad Yo Bueno Es Asac Ya la gente de Jodas Nos han puesto Porque dice que el premio Se hizo humo La verdad La verdad Que Yo no sé qué humo Hablan Porque El único humo Es del carro de Edwin Que sale Que nada más Claro Explica bien Porque hay dos humos Hay dos humos Que salen del carro Del Edwin ¿Uno no más sale? Sí Es que uno es por el tubo De escape Y el otro Que sale por las ventanas Porque se filtra El humo Del tubo de escape Porque ya está viejito el carro Nada más Por favor Píldora La gente puede pensar Que no está haciendo apología No, no Guacho Tú has participado En el concurso Yo que soy Sí Estuve para las semifinales Todavía Porque yo La verdad En los principios De los castles No estuve Porque estaba De viaje Trabajando por otro lado Y a veces Jodiendo al costadito Nada más Pero Pancracio Venga Escúchame ¿Por qué tú estás Venga, entra, entra ¿Por qué tú estás comentando En tus amigos Nomás más cercanos Que por qué tú no has ganado Ese concurso De yo que soy? No, es que en realidad Yo gané pues ¿Ah? Claro Si tú no has ganado El concurso de yo que soy Es que gané Porque el aplauso del público Es mi premio Pero tú pensabas Ganar el concurso o no Es que en realidad Sí lo gané viejo Claro Ha ganado experiencia Ha ganado todo Claro Pero tú pensabas Ganar el primer puesto Y es verdad Que cuando apareció Un señor cómico En redes sociales Diciendo que faltaba plata Tú dijiste Ya no me interesa Ganar ese concurso Si no hay plata No, no No Mira cómo está mi guacho Escúchame Ay guacho Escúchame Yo creo que ya Escúchame guacho Yo el premio lo gané No, yo en verdad Estoy muy contento Porque de repente Las cosas no salieron Al 100% Como todos queríamos Hacerlo Pero le pusimos ganas Empeño Y estamos acá Con la gente Con la misma idea Desde el inicio Mira Vamos a la oportunidad Todos Si tengo que jugarme Mi confort Mi comodidad Mi estabilidad económica Para mí eso pasó En segundo plano Porque esto se trata De hacer historia Píldora De cambiar las cosas Diferentes De otra manera Para que la gente Tenga luz Todo sigue bien En la oscuridad Henry Pancracio Más de 7, 8 años Con mucho talento Viniendo siempre Pero no tenía esa luz Y todo este escándalo ¿Valió para qué? Para darle la luz Y el otro año Vamos a hacer Otro escándalo Otra asociación Otra AFU Otra AFU Y tendremos Las mismas ganas De hacer lo que tengamos Que hacer Porque cuando hace Las cosas con cariño Con intención Ahí tiene resultados Hemos avanzado mucho Respecto a la asociación Ya tenemos ya bastante Hemos caminado bastante Lo primordial que tenemos Ahora como tal Ya tenemos El papel en blanco Ya Solamente falta Ya está el papel Pero antes no había Ni papel Hay que ser sinceros Antes no había Puro humo Puro humo De los papeles Que quemamos Escúchame ¿Tú cuánto tiempo Tienes en la calle? Mira yo tío La verdad recién Tengo seis años Seis años en la calle Pero parejitos Acá Yo le cuento más Sapita creo Sino que Bueno En otro lado En otro lado Trabajando en provincia Bueno un par de añitos Pero ahí estaba aprendiendo Recién Acá en Lima Así ya trabajando Acá ya aprendes Completo Seis años Así ya Bueno Y te comento Que tienes al lado Un gran maestro En cual yo admiro mucho Claro Ya lo he dicho En todas mis redes sociales Y Serían tontos Si no aprovechan Y no le sacan el jugo A lo que el maestro Edwin tiene Lo que la gente Podría decir en redes sociales La joda Y todo lo demás Es aparte Pero el talento Y lo que él tiene Eso nadie se lo va a quitar Así que hay una Gran admiración De esa parte Y ustedes Tienen para aprovechar esto Mira yo creo que El agradecimiento Yo al tío Se lo doy en vida Yo Este Ahora Ahora he aprendido Muchas cosas De que No sirve nada Llorar en un cajón Porque no ganas nada Ya está hecho Creo que el agradecimiento A los maestros Hay que dárselos en vida Y él no sabe nada Pero él tiene un tour Todo pagado en Europa Que es la mitad de mi sueldo Que yo le he dicho Él no sabe Se está enterando Recién se está enterando Yo de verdad El agradecimiento De ellos Lo que se hace Lo que me demuestran Es su apoyo Porque para Cuando terminamos Peleando Prácticamente Con asociaciones Con grupos Con gente El respaldo de ellos Incondicional Le vas a hablar a mí De peleas Mira bueno La verdad Yo le doy el agradecimiento A mi guachito Y le ha traído Su regalo No Ahí tengo la hierba Ya que me encargaste Ah lo que pasa Que acordes Que hicimos un video Agradecimiento A plantas ornamentales A plantas ornamentales Entonces Él me ha traído seguro algo Sí tío Pero también tengo La otra hierba No Ah te explico Esa hierba Que me encargaste Para los matecitos Para la garganta Y la otra Otra no Porque igual me hace Remachar Así que antes Que te remache Mejor Te la fuma solo Ya No pero Escúchame Si quieren alguna hierba Me piden a mí Ah no Por favor Antes de las 3 de la mañana Porque a las 3 ya no hay Sí Acá tengo una Dos Tengo bastante Cuatro Cinco Se Pídele hierba Yo soy una Una cebolla china Una cebolla china Si tienes cabello no hay Mira a ver ¿En qué redes sociales Le encuentro a Henry Pancrasio? Ah no Tío Píldora Si me quieren seguir La verdad Pueden Ahora ya aparecemos En Wikipedia Este ya Este es un Antropólogo Cientificólogo No puede Henry Pancrasio Ya saben Todas mis redes sociales Facebook Pero escúchame Yo te pregunto Porque hay gente Que aunque tú no lo creas No lo sabe No y encantado Tienes que estar repitiendo Cada rato Para que más gente Se enganche Y la gente ahora Lo que me gusta Es que ya no me dicen Henry Ahora me dicen Pancrasio Y el nombre Pancrasio Da duro Porque no hay otro Pancrasio ¿Te agradece la mamá? Sí No por eso mi mamá Yo siempre Mi mamita querida Ya sabe Si no me recuerda Si no te recuerdo yo Te recuerda a mi mujer Cada vez que Oye Concha ¿Por qué estás llegando Esta zona? Ya ¿Se extraña mucho Una amistad como Liendra? Sí No ¿Se hace sentir su ausencia? Claro Claro Porque yo ahora A los lugares que iba con él Quizá ya ni voy Me pongo a pensar Que serán de esos lugares Uno de ellos La represa de Piura La compuerta grandota A ese hermano Grande así Y eso me dice Que sentarnos aquí Mocan la patita No entabamos arriba En la compuerta Arriba Oye Le decía Bro Pero Tengo que seguirte Porque soy Pero yo también tenía miedo Pero igual Estaba arriba Y yo decía Siempre era hacer La costumbre Cada vez que llamo al norte Nos llamo a caserío Miraflor a comer Muchas cosas Ya no hago esas cosas En ese tiempo En ese tiempo Estabas con la europea Todavía No Escúchame Yo Sí Pero acá Bonito recuerdo Se ve que tiene Pancracio De nuestro amigo Liendrita Que en paz Descanse Siempre voy a tocar esto Porque es un gran muchacho Y ha sido Una gran persona conmigo También cuando yo lo conocí Este Pitita Dime tío Redes sociales Para que la gente te siga Bueno En todas las redes Se ve como Pitita Show Oficial Y solamente en mi Facebook Estoy como Charlie García Pitita Porque Por motivos X X Maestro Quiero agradecer La referencia Quiero agradecer Cuando yo le dije Antes Quiero que usted también Entre a la conversa Con mi amigo Pancracio Y usted de buena Esto me dijo ¿Por qué no? Claro No me dijo que No pero yo no Que no estoy Porque hay gente Hay muchas personas Que hacen eso Y yo quiero agradecer Esta disponibilidad No yo Yo por qué no Dar una entrevista Es lo más normal Tú eres un compañero De tantos años Píldora Te conozco tantos años Conozco tu trabajo Y te felicito Porque incluso Estás dando la hora En las redes Y si me quieren encontrar Edwin Aurora Producciones Oficial Tengo mi canal en YouTube Y en el Facebook Aurora Me van a encontrar Edwin Aurora Siempre En toda la red 928-132-480 Solo para contratos No contesto yo O sea No puede llamar Este Pavel O alguien que quiera llamar De repente llama Pavel Te dice Mira sabes que He visto que me has Te has disculpado En redes sociales También quiero disculparme Es un mejor amigo Yo no tengo ningún problema Con nadie Vuelvo a entender Terco de miércoles No pero un saludo Para el maestro Pavel Por supuesto que sí Para él Para toda la gente Que trabaja en Chabuca Yo no estoy De ninguna manera En guerra con nadie Mi pelea Es con el municipio Para que nos den un espacio Para que pueda trabajar Mi grupo Yo siempre he dicho algo Ya Yo sé Y yo conozco Y de cerca Lo he gozado Antiguamente Los compañeros Antes que aparezcan Toda esa camada Toda esa camada antigua Siempre había discusión Entre compañeros Pero cuando había Una actividad De un compañero Íbamos todos Incluso con el que Se había Intercambiado palabras Y todo lo demás Llegaban todos Y todos colaboramos Y es más Todos sacamos Nuestro bolsillo Y después No pedíamos Ni siquiera para el pasaje Porque ese tiempo Se iba a colaborar Como se dice De verdad Cuando había una necesidad De medicina O de repente Incluso No sé Por mencionar Cajón Nos ha faltado Para enterrar Alguna vez Algún compañero Y en su momento Con rencor Con todo Se olvidaban de las cosas Y todos unidos Hacíamos lo que está diciendo Píldora Todos unidos Se ha hecho eso Siempre Y pasará el tiempo Y en algún momento Pues todos llegaremos De vuelta Nuevamente Al mismo abrevadero A tomar el agua Porque no vamos a Agradecer acá Creo que hay mucho talento Gente Me imagino que poco a poco Cada uno Empezará a demostrar Lo suyo Que sigan creciendo Estos muchachos Y como dice el maestro Aurora Tarde o temprana Nosotros tenemos que dar Un paso al agua Bueno al menos Yo ya siento que estoy Yéndome a un lado ¿Por qué? Porque bueno Estoy ahora metiéndome En redes sociales Ya estoy buscando Ya otro lado Cómo hacer las cosas Otra cosa Entonces Y es difícil Entrar en redes sociales Especialmente a mi edad Porque hay gente que cree Que solamente los jóvenes Pueden estar en redes sociales Pero los viejos Haciendo el tipo de contenido Que yo hago Es difícil Creo que lo estoy logrando No sé Aunque no crean Yo he visto filtros virales En Facebook Instagram Y te lo digo En serio Eres un filtro viral Viejo Yo te vi Y te he visto En portadas O sea Sabes que Facebook Siempre tiene una parte Donde dice Lo que se aparecen Para ti Tú me apareciste Me apareció con el chino Me apareció con Jorge Luna Con hablando Me aparecí Y yo me entraba A mirar tu canal Y decía Pues mira este tío Bien gracioso Gracioso Y en realidad Promueves Eres un gordito Graciosito Pues Y eso Cae en gracias Porque eres gracioso Y con la gracia Que tú causas Eres demasiado gracioso Grasoso No gracias En mi casa Dice mi mujer Eres un gordo Grasoso Ya se le pasará Ya píldora Gracias padre lindo Gracias a ustedes Gracias por visitarnos Y cualquier rato Te deseo lo mejor Me imagino que la gente Va a decir Hoy una segunda conversa Con los muchachos Y vengo y los busco Tita Hace un gusto hermano A pesar que no has estado Pero mira Te das cuenta Acá no hay de que No que porque va a entrar él Yo no quiero No Acá participan todos Es lo que queremos La igualdad para todos Claro De eso se trata Acá no se trata De que Él no puede venir a mi canal ¿Quién lo conoce? Porque hay otros que Hacen eso Tienen su canal Hoy una No Pero ¿Por qué? ¿Quién lo conoce? Mira mi abuela Allá en Piura Deja que la gente Tenga su canal normal La haban Allá hacen de todo No se queja Un saludo a esa abuelita De Pancracio Gente nos vemos Muchísimas